La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.